¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí Fénix Black, aquí Nientozuno, continuando con Watch Dogs Legión. Anteriormente conseguimos a esta chica en este DLC, bueno, en este pequeño contenido adicional de lo que es los personajes. Este crossover de los asesinos con Watch Dogs, por lo menos está interesante, ¿eh? Curiosamente también hace referencia a que anteriormente sí existió aquí Evie Fry y Jaco Fry, bueno, los Fry. Es algo curioso porque técnicamente no estaban, se supone habían dicho antes de que los mundos no estaban conectados, pero ahora sí. Y bien, ya que la tenemos, quisiera hacer otras misioncitas que tenemos, que realmente estaban por acá. O sea, no sé de qué sean, pero se supone que son nuevas. Entonces, a ver, estos son contratos de asesino, pero este es de otra cosa. Y esto, no sé, está extraño porque dice, su novio fue asesinado por el agente Aiden Pierce, que dice, han secuestrado a Aether Clark, sus secuestradores. Ok, bien, 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 a ver, vamos a ver de qué trata. No sé si me llamen o no. Pero bien, esto debe estar un poquito más lejos. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde estás, eh? ¿Dónde estás? Uy, sí está bien lejos. Bien, vámonos por acá. Les digo, no sé de qué trata esta misión, pero es un poco curioso porque entonces incluye a Aiden, tal vez. Digo, si la misión se pone mucho como de plan por Aiden o algo por el estilo, pues ahorita cambio a él. Pero no sé, me pareció curioso. Ya que tenemos a este personaje nueva, pues vamos a ver qué podemos utilizar. ¿Qué podemos hacer con la buena Darcy? ¿Dónde está un carrito? A ver, un carrito. Vamos a llevarnos... No, este no, está re feo. O sea, bueno, esa camioneta que se ve ahí, esa camioneta que se ve ahí, que me está echando ojitos. Dice, ven por mí, vamos. No me muevo para que vengas. Oh, gracias. Vámonos. Vroom, 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 vroom. Bien, esto está aquí adelante. Hackeé al secuestrador. Bien, pues haquemos al secuestrador entonces. No sé si esto tenga que ver algo con los Kelly, con una facción de aquí de los malos. O si tenga que ver con otra cosa, pero bueno, a ver, a ver, a ver. Ahorita nos vamos a dar cuenta de eso. Ahorita nos damos cuenta de qué pasa aquí. Ay, ¿por qué se quitó esto? Bien, es aquí mero. El secuestrador está cerca. Y, oh, fíjate, ha hecho nuevos amigos. Con un poco de suerte, la posición de nuestra víctima desaparecida estará en su óptima. Vienes con los Kelly, entonces. ¿Podré hackear cosas por aquí? Ok, hay bastantitos, eh. Uy, que sí hay bastantitos. Está repleto. Bien, creo que Grange podría haber hecho esto mejor porque tiene el dron. Y esto creo que es arriba. Uf. No, igual puedo subir con ella. Igual se hace. ¿Por aquí había algo para subir? Creo que no. Un dron. Este es un dron de combate. Igual podría llevarme un dron de combate, eh. Piratear. Espérame, espérame. A ver. Vamos a llegarle, ¿no? Vamos a llegarle aquí a la raza. A la racilla esta. ¡Vámonos! ¡Órale! ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué traes, eh? ¿Bien? ¡Uh! Esto es nuevo, ¿no? Alarma de seguridad. Chale, ¿y esto por qué? ¿Por qué la alarma de seguridad, eh? Lo que no entiendo es si me puedo hacer pasar por uno de los Kelly. Pero esto no funciona aquí, ¿no? Esto no funciona aquí realmente. Cuidado. Bien, esto no sirve aquí, sinceramente. No sirve de nada. ¿Cuál se desactivó? Bien. Vente para acá. Una menos. ¿Qué hay, vente? Vente para acá. ¡Uy, uy, uy! Este llama a las personas. Tranquilito, bien. Electrocutamos. Neutralizar. Bien. Adiós a estos tipos. ¡Órale! Qué buen movimiento. Genial. Debo detener más gente. No me digas. No me digas. Es justamente lo que estoy esperando, mi amiga. ¡Uy! Cuidado. ¿Descargar? ¿Lo puedo matar también? Vente para acá. Tranquilízate, mi amigo. Necesito tu información. Genial. Tengo la información. Oh, fue sencillo. Realmente fue sencillo. ¿Huya de la zona? Bien. Pues vámonos. Más delito. Análisis de GPS completado. Tengo una pista sobre nuestro agente. Reenvíame las coordenadas. Bien. Rescata a tu agente. Bien. ¿Qué agente es? O sea, se me hace curioso porque me pone eso que Aiden... Que eliminó al novio de la persona esta. Algo así. No sé. Dije, pues órale, pues qué tiene que ver aquí, ¿no? ¿Pero no voy a poder ir por aquí? ¿Qué es por arriba? Ah, no. Si es por aquí, ¿eh? ¿Qué pasó, GPS? Bien. A ver, vámonos. Quítense. Traigo una moto acá bien loca. Oigan, realmente esto en la vida real les trae muy loco, ¿no? ¿Cómo se teletransporta... Bueno, ¿cómo se transporta un asesino sin ser visto? O sea, con estas fachas. Supongo que tiene que andar... ¿Este quién es? Ah, ok, bien. Un tipo. No sé, supongo que tiene que andar, no sé, en un auto o algo así que lo cubra por completo, ¿no? Digo, o sea, la gente te vería. Y es raro ver a alguien así con... Con esta ropa, con este aspecto. Bien, a ver, a ver. Nuestro agente secuestrado está aquí. Ten cuidado con los secuaces. Pues sí, tengo cuidado. No te apures, Buckley. Yo esto lo hago así en un sentimiento. Uy. Cuidado. Distraer. Neutralizar. Genial. Vi que había dos, ¿eh? Ninguno de estos es malo, al parecer. Pero aquí había otro. Sí. Uy. ¿Se dan cuenta? Uy, parece que sí se dan cuenta. Bien. Por lo menos solamente son dos. Uy, órale. ¿Esto se puede hacer? ¿Viene este? ¿Qué onda? Uh. Ah. Estos tenemos, ¿eh, payaso? Vente, vente, vente. ¿Qué traes, eh? Soy una asesina, mi amigo. ¿Sabes que soy una asesina? ¿Sabes que soy una asesina? Cuidado. Vámonos. Órale. Genial. Rescatar a la gente, entonces. Debe estar por aquí. Bien. Hay que ver la zona como está. Órale, está llena de gente. ¿Pues qué es este lugar? Bien. Trampa. Uno menos. Uf. Ok. Trampa también. No. Trampa. Uy. Jejeje. Bien. Necesito otra cosa. No hay nadie más. Hay como tres. Bien. Esto está afuera. Está aquí adentro. Está aquí adentro. Genial. Esto vamos a ponerlo. No. Esto de acá como trampa. Nos quedáis parados. Venga. Hay muchas de trampa, eh. Ok. Otro por allá. A ver si puedo llegar aquí. Genial. ¿Hay trampitas aquí? No. De pura curiosidad. Ni una. No hay nada. Ah. La otra creo que ya va para allá, eh. Uno está subiendo y como que el otro quiere bajar. Ahí está. Perfecto. Viene uno menos. Como que queda otro aquí abajo, eh. Queda uno aquí abajo que no sé dónde está exactamente. Ah. ¿Será este? Supongo que es este. Aquí hay otro. ¿O es uno de arriba? Vienes uno de arriba. Fuf. ¿Qué más puedo piratear aquí? Esto. A traer. Trampa. Genial. Y. A ver. Ve pelón. Ay. No quiere ir este pelón. Eh pelón. Ve para allá. Pero este pelón no quiere ir. Eh pelón. Chale. Bien. Piratear. ¿Esto qué es? Otra aquí. ¿No tenemos otra por este lado? Tenemos aquí una cámara. ¿Pero dónde está afuera? Aquí. Oh. Sí está aquí adentro. Bien. Bien. Oh. Ahí está el Ren. Bien. Ya vamos a entrar. Vamos a entrar porque aquí. Uy. Le estoy haciendo mucho al juego. Le estoy haciendo mucho acá como que. Como que jugándole al Mickey. ¿Dónde están? Ah. Están arriba ¿no? Uno está aquí abajo. Electrocutar. ¿Qué onda mi amigo? ¿Eh? Te electrocutaste. ¿Eh? Genial. Y vienen otros para acá creo. Espérenme. Espérenme. Que quiero eliminarlos a los dos. A ver. A ver. A ver. A ver. Aquí. Creo que tengo esto del dardo. Un dardo acá. Muy buena onda. Que los ponen un esto de frenesí. Para que se maten entre ellos. Uy no. Ese tiene. Lo de refuerzos. ¿Qué rayos? Que bien, bien, bien. Espérenme. Pero si ese es mi amigo. ¿Qué? El otro. Ok. Genial. Genial. ¿Lo llames? Genial. Buenísima. Buenísimo. Hay otro. ¿Dónde está el otro? Ok. Este ya se murió. ¿Dónde está? ¿Está aquí abajo? Hasta aquí. Bien, 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 bien. Me lo llevo. Ey, 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 ey. No me estás disparando payaso. Míralo, míralo, míralo. Vamos a electrocutarlo nomás así. Uy. Así porque sí mi amigo. Genial. Pues creo que ya están todos. Listo. Genial. ¿Dónde estás? ¿Eh agente? ¿Y esto? Bien. Por lo menos es una misióncita. Ah, es ella. Bien. Te ayudo. Sí. Bien, pues ya la salvé. Bien, vente, mujer. Vente, vente, vente. Bueno, pues solamente es salvar aquí a esta persona. Vente. Bien, supongo que esta misión era como misión al azar. En plan de que te ponen ahí. Como quiera probamos un poquito más a este personaje. Vente. Vente, woman, vente. Esta chica ni me acuerdo qué hacía. Por algo la tengo también. Bien, retroceder. Bien. Vente, chica. Vente, vente. Eh. Retroceder. Veo que has escapado. Nuestra gente vuelve a estar en plena forma y hemos derrotado a otro enemigo de Dedsec. Bien hecho. Ah, pues tiene varias cosillas. Gas lacrimógeno. Creo que por eso la tengo. Muy bien. Bueno, pues esta chica ya está. Espérame. Entonces la otra misión. A ver, es que se me activaron varias cuando se activó lo del DLC. ¿Esto dónde es? Esto también es un contrato. ¿Pero este contrato ya estaba? ¿O también los agregaron? Es que, uy, eso hay que descubrir. Bien, vámonos aquí. A ver, vámonos. Veamos qué encontramos por acá. Les digo, hace muy poco actualizaron todo el juego. Ahora tiene otro modo también. Que igual y lo pruebo después. Igual y lo muestro. Que es un modo de especie como de zombies. No sé. O sea, realmente el juego no sé si se presta del todo para eso. No sé si solamente salga también en algunas consolas. O ya salió en todas las consolas. Pero realmente creo que pesaba mucho. Pesaba mucho el contenido de la actualización. ¿Alguien tiene un coche aquí? Aquí. Un coche. Me lo llevo. Siempre se me hace raro abrir la puerta por este lado. Se me hace muy confuso. Es como que, uy. No se supone que se maneja por este lado. Pero bueno, a ver, vámonos. Es justamente por acá. O sea, realmente también creo que en los Forza también se conducía así. No me acuerdo en qué otro juego también. ¿Esto dónde es? Bien, a ver, vamos. Investiga la atalaya de la manzana. Bien, pues investigamos la atalaya de la manzana. ¿Qué hice? No, no, no. No, no, no. Esto. Ábrete, Sésama. ¿Hay gente aquí? Pues como que no hay nadie, ¿no? ¿Ashes? ¿Cómo subo por aquí? Bien, ahora sí ya conseguí el dron. Tuve que ir justamente a la construcción de allá para poder encontrarlo. Y si había. De hecho, lo andaba buscando por acá, pero como que no salía nada. Pero, uy. Lo conseguimos. Bien. Por cierto, ¿cómo se subía aquí, eh? ¿No hay otra forma de subir? Y esto ya no da más, eh. O sea, este punto está muy alto. ¿No sube más el dron? ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, a ver. ¿Subamos? No te voy a sacar ahorita. ¿Por qué? Sincronización con Bugly. A ver. Sí, ¿qué es esto de contrato de asesino? ¡Oh, sí es como una atalaya! ¡Genial! Bien, por lo menos esto sí es de la actualización de asesinos. A ver. ¿Y luego qué nos dirá? Supongo que ahora también son contratos de ir a matar gente o algo por el estilo. Supongo que tanto como ella como con los otros tipos. Diría que esta nueva mecánica, quiero decir, parche, ha sido todo un éxito. Mira que has desbloqueado. ¿Qué desbloqueado? Entrada de disco duro. Este mensaje es para Darcy. Oh. Aunque te dije que no me siguieras, seguro que has hecho justo lo contrario. Los templarios campan a sus anchas por la ciudad. Tienen agentes por todas partes. El Sears, Albion e incluso en el clan Kelly. Estoy marcando toda la información posible para ti y para cualquier otro miembro de la hermandad. Podemos acabar con ellos. Solo hay que intentarlo. Genial. Ah, Lucas. Su voz está cargada de idealismo. Parece una buena oportunidad para matar dos pájaros de un tiro. Y por pájaros me refiero a la orden del temple y al resto de gente que odiamos. Bueno, pues eso sí. Misión iniciada, recuperación de artefacto. ¿Y esta dónde está? ¿Dónde me apareció? Misión iniciada, recuperación de artefacto. Ah, es otro, ¿no? ¿Y en seguir? Sí, hay que seguirla, ¿no? Darcy, si escuchas esto. Las cosas están peor de lo que pensaba. Los templarios han conseguido artefactos de los asesinos y los tienen guardados bajo llave. He intentado recuperar los artefactos, pero es complicado. Los estuches están equipados con un dispositivo de bloqueo. En cuanto te detectan, los cierres se activan. Es imposible abrirlos, al menos en un buen rato. El sigilo siempre se te ha dado mejor a ti. Espero que puedas recuperar esos artefactos. Muy bien. Bien, entonces creo que aquí puedo hackear las cosas. Pero también creo que puedo caerles desde arriba, ¿no? ¿Puedo caerle a este? No, no, no. ¿Qué? Ok, bien. O sea, tengo que ser sigiloso. Bien, bien. Hay que huir de la zona entonces. Me lleva. ¿Y llaman refuerzos? No, no, traigan aquí a la peña. No, no la traigan, no la traigan. Bien, vámonos. A ver, esto tiene que ser sigiloso. Yo pensé que le podía caer desde arriba, ¿eh? Principalmente porque anteriormente le caí desde arriba a un tipo. Y funcionó. No, pues a lo mejor le caigo, ¿no? Pero como que no me dejaba marcarlo. Bien, piratear. Vámonos. Vámonos. Bien, huir de la zona y regresa más tarde. A ver, a ver, a ver. Ya huí de la zona, ya huí de la zona. Bien, a ver, vamos de nuevo. Espero que no me detecten otra vez. Uy, cuidado. Bien, hay que piratear esto. No sé si esto se tenga que hacer con mucho sigilo. En plan, mucho, mucho sigilo. Que ni siquiera haya, ¿cómo se llama? Cuidado, cuidado, cuidado. Explosiones o algo por el estilo. Pero bueno. Aquí tengo gente ahí. Este me preocupa, ¿eh? Bien, había algo por explotar, creo. Atraer, trampa. A ver, ¿se bloqueará si hago esto? Ok. Si atrae gente. Espérenme. ¿Esto lo va a abrir? Como que lo abre, ¿no? Sí. Cuidado. Ok, cuidadito, cuidadito. Ok, esto ya se cerró. Genial. Electrocutar. Bien, cuidado. Neutralizar. Ok, perfectísimo. El otro viene. Me lleva, el otro viene. Bien, quisiera agarrar esto de una vez ya, ¿eh? Pero. Uy. Ok, no abre eso. Me da tiempo. Genial. Pues me llevo el artefacto. ¿Qué es? ¿Qué es esto? Publicación de foro. Hola, todos. Tengo prisa. Ser breve. Gracias por los recomendaciones. Ok, bien. Pues lo tenemos. ¿O era este? Ah, creo que era este. Un collar que perteneció a Jacob Frye. Célebre asesino y líder de la cuadrilla londinense conocida como The Rocks. Ah, es cierto. Bien. Han pasado dos días. Ya es suficiente. No puedo jugarme el cuello buscándote. Solo vas a conseguir que te maten. Y me parece muy egoísta por tu parte que intentes arrastrarme contigo. Aunque uniéramos fuerzas, los pocos asesinos que quedamos no podríamos acabar. Con los templarios. Todavía no somos lo bastante fuertes. Siempre has sido muy impaciente. Deja de ser tan escurridizo. ¿Quieres? Deja que te encuentre. Uy. Bien, vamos por otro entonces. Bien, ya estamos llegando. Se supone que esto es aquí adentro. Hola, Darcy. Me encuentro templarios por toda la ciudad. Son de lo más reservados. Ocultos en sus oficinas tras sus guardias. Descubrí una forma de sacarlos a la luz. Hackear sus redes y destruirlo todo. Hacerles ver que sabía quiénes eran. Me deshice de muchos secuaces para que el templario saliera, pero funcionó. Solo como sugerencia. Bien, bien. Cuidado. Ten cuidado, Darcy. Aquí va a haber gente, eh. Aquí está repleto de gente. Uy. No hacerlo puede resultar en una degradación. No, 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 no. Bien. No sé si esto... Uy. Se elimine. Cuidado. No, no, no. No te eliminas. No te eliminas. No te eliminas. Cuidado. Uy. Cuidado. Ey, ey, ey. Pero si estoy esquivando. Pero si estoy... Ey, payaso. Bien. Cuidado. Ahora sí. Vámonos. Genial. Funcionó. Funcionó. Bien. Bien, 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 bien. ¿Dónde está el bendito servidor? ¡Hasta, hasta allá! Nada, te pasaste de lanza, juego, eh. Aquí tengo un montón de gente. Bien. ¿Y esto? Es que tengo drones por donde quiera, eh. Distraer. Bien. Neutralizar. Cuidado porque viene este dron también, eh. Uy, aquí hay otro. Uy, el dron también, eh. Bien, 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 bien. Tal vez pueda dejar eso como trampa. A ver si me marca ahí. Ahí está, perfecto. Trampa. A ver si va sola, eh. No quisiera traerlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Si llega? Vámonos. Genial. Uno menos. Y este... Este lo tengo que desactivar. Ok, desactivar. A ver por cuánto tiempo se desactiva. Porque aquí hay gente, eh. Cuidado. Hay mucha gente. Ah, tal vez pueda pasar como... No, no, no. Como uno de estos. Genial. Espérame, espérame, espérame. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que no se den cuenta que soy yo. Genial. Que bien. Vamos a llegar aquí entonces. Cuidado, interactuar. Se dará cuenta. Bien, tengo esto. Dame un momento para que pueda romper todo lo que hay en este ordenador templario. ¿Qué rayos se dieron cuenta todos? No, 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 no. Bien, no, no, esto no, esto no. ¿Cómo que no tengo de esto? Bien, 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 bien. ¿Cómo que no tengo esto? ¿Cómo que no tengo esto? El cuidador. Bien. No, 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 no. ¿Pero por qué no recarga? Bien, cambiemos a Aiden. Lo bueno es que aquí puedes cambiar. Ella ahora está arrestada, ¿no? Chale. Se está tomando un descanso por orden de Albion. Te toca. La primera regla es no dejar que te atrapen. Vamos. Pero si estamos encarcelados, Aiden. Espérate. También no andes diciendo aquí, uy. ¿Qué es la regla que no nos atrapó? Uy, no es cierto. ¿Y esto? Bien, hay que desactivarla mejor. Bien, había gente aquí. Por todos lados, obviamente. Uy, no sé cómo desactivar esto. ¿De dónde se desactiva? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué? ¿Cómo desactivo estas? Ok, ¿se desactivaron todas? Genial. Cuidado. Ay, aquí ya no hay nadie. Ay, cómo son payasos. Bien, tenemos esto. ¿Vendrán? A lo mejor viene, ¿no? Cuando empiezo a descargar esto. Voy a arruinarle el día a los templarios. Ah, con razón. Bien, trampa. Esto no lo puedo... No, esto de aquí. Bien, genial. Aunque esto no lo quería hacer, la verdad. Quería esto. Bien, cuidado. Ok, tengo la trampa de aquí. Ok, ok, cuidado. Cuidado con esto. Electrocutamos a este tipo. Ok, traicionar. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Genial, me ayuda esa cosa. Genial. Igual creo que teniendo esto y aunque me maten, ya me quedo con eso, eh. Así que cuidado. Cuidado. No, no ataques, no ataques. Oh, eso ya tronó. Ok, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. No me acuerdo con cuál se recargaba. Pero bueno. Uy, recargamos. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Qué bien, 95. Me voy a quedar aquí un rato. Bien, lo tengo. Creo que sí. No lo sé. Bien, eso no lo puedo piratear. Creo que no. Viene un montón de gente aquí, eh. Bien, genial. Recargamos esto. ¿Esta loca no sale o qué? Sal, por favor, no sale. Cuidado. Sí, claro que las he disparado. Y esto no es letal, eh. Eso no me gusta. Se van a levantar en cualquier momento o algo así. Esta loca, ¿qué la puedo aventar? ¿Qué más tengo, esto? No, a ver. Bien, ok. Vámonos. ¿Qué supone que hay que hacer? Cuidado. Bien, vámonos. Cuidado. ¡Uy! No, 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 no. ¿Qué hizo? Bien, ¿qué rayos? Bien, ¿y esta qué le tenía que hacer? Qué bien. Creo que lo tengo. No, 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 no. ¡No! Bien. Bien, tengo la entrada de audio. No sé si se tenga que reiniciar la misión o algo. Tengo a todos, en serio, porque... Vamos a cambiar a la abuelita. Bien, a Grunge. También tengo la otra, que también es como de controlar mentes o algo por el estilo. Esa casi ni siquiera la he utilizado tanto. Pero bueno, a ver, a ver. Creo que ya estamos fuera de la misión. Uf. Ok, lo tengo. Bueno, ya tengo todo, ¿no? Espero que encuentres esto. Lamento que discutiéramos el día que te marchaste. Sigo estando muy enfadada contigo por haberte ido a Londres y haberme obligado a seguirte. Aún así, lo siento. Estabas tan obcecado que no podía comunicarme contigo. Los asesinos no corremos hacia los problemas. Nos tomamos nuestro tiempo. Nos ocultamos entre las sombras y esperamos la oportunidad perfecta para atacar. Quizá debería haberte lo explicado mejor, sin gritar. Pero deberías haberlo sabido. Esto pretende ser una disculpa. Lo siento. Por favor, volvamos a casa. Le has enseñado a los templarios quién manda. Nosotros. Nosotros mandamos. Por supuesto, sí, claro. Me arrestaron a dos, pero no pasa nada. No pasa nada. Bien, vamos por la otra entonces. Solamente me queda una. Bien, ¿dónde está? Uy, en puros lugarcillos así medio feos. Bien. Ahí está la transportación. Bien, vámonos. Válgame. Bien, bueno, pues ya tenemos a uno de los Kelly. Tenemos a este también de aquí, de Albion. Este estuvo más complicado. Bastante. O sea, había mucha gente por todos lados. Pero bueno. Me temo que tu imprudente colega ha conseguido acabar en el trullo. Es difícil luchar contra la opresión entre rejas. Y no estará disponible durante un buen tiempo. Sin embargo, te daré un consejo. ¿Por qué no reclutas a un abogado para el equipo? Según yo creo que ya tenía. Es cierto que a nadie le caen bien los abogados, pero cumplen con su función. Un abogado podría acortar el tiempo en prisión de los agentes detenidos. Claro, según yo ya tenía, pero probablemente lo despedí o no sé. Bien, abramos esto. Y este lo vamos a distraer un ratito. ¿Qué onda, amigo? Ahí te ves, ¿no? Genial. Uno menos. Uy, ahí está el otro. Neutralizar. Genial. ¿Cómo no se dio cuenta? ¿Cómo no te diste cuenta? Bien, este... Vamos a descargar esto. Y a cubrirte. Digo, no sé si sea de utilidad esta tarjeta, pero bueno, pues ya que estamos aquí, ¿no? Luego voy a tener que regresar si es que la necesito. Pues eso no me gustaría. Ok, el artefacto sin que te detecten. En la torre. Va a estar bien complicado esto. Gruenche no es precisamente el tipo más útil que digamos, ¿no? Bien, ¿hay gente? ¿Esto es aquí? Ok, bien, bien, bien. Abramos esto nada más para ver si hay más gente. Uy, claro que hay gente. Esto va a estar bien complicado. Bien, a ver, a ver, a ver. No. Necesito... Necesito mejor... Este. Ven, droncito, ven. ¿Alguien se dio cuenta? Como que alguien se dio cuenta, ¿no? Bien, vámonos. A ver si no nos ven. Vamos, cabrones. Güey, hay un montón de gente. Bien, bien, bien. Hay demasiada. Válgame, ¿cómo me lo voy a hacer para entrar ahí? Hay un bendito dron aquí que va a estar... Uy. Ahí sobrevolando la zona. Todo el rato. ¿Por acá no hay nadie? No. Eso está allá. Sí, ¿verdad? No mola nada. Cuidado, aquí hay alarmas, ¿no? Uy, cuidado. No, 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 no. Cúbrete. Bien, ¿lo puedo distraer? Distraete un poquito, mi amigo. El otro dron no sé dónde está. Te voy a enseñar. Uy. Esto, esto no es para nada sutil. Bien, está el otro tipo por allá. No sé si se dé cuenta. ¿Dónde está el dron? Tengo un dron por aquí, ¿no? Creo. No estoy seguro. Me lleva. ¿No vendrá por acá? No vengas, no vengas, no vengas, no vengas. Uy, va para abajo. Bien, había otro por acá abajo, ¿no? Bien, cuidado. Bien, allá está el otro. Ok, ahí hay dos. Pero, ¿por dónde van a venir? Estoy hasta aquí, pero ¿cómo entro? Creo que es por aquí abajo. Ahí vendrán. Bien, cuidadito. Ese de allá también me preocupa. ¿Subirá o no subirá? Creo que da una vuelta, ¿eh? Ok, ese va para allá. Este es el que puede llamar refuerzos, que no me gusta para nada. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Es que no quiero que se alarme. No, no, no. Distraer. Cuidado. Bien. Ok, está por acá, lo tenemos. Uy, hay un dron arriba. Cuidado. Oigan, en serio, con Grunge, el menos sigiloso, sí lo logro. Y con los otros, ¿no? Bien, el arma predilecta de V. Fry, la asesina legendaria. Ahora está oxidada y dañada, por lo que no es apto para el combate. Lucas, sé que pensabas que si nuestros ancestros pudieron salvar Londres de los templarios por su cuenta, nosotros también podíamos hacerlo. Sin embargo, ellos tenían una banda entera detrás. Contaban con la ayuda de otro asesino y tenían como aliados a una serie de personas sumamente brillantes. Y a pesar de la ayuda, no lo tuvieron fácil. Nosotros no tenemos a nadie. Solo estamos tú y yo. Y con esto no estoy diciendo que vaya a ayudarte en esta locura. Solo quiero que lo entiendas. Nuestros ancestros estuvieron a punto de morir varias veces. Nosotros podríamos morir a la primera de cambio. Vaya, cuánta fe, ¿no? No tuvo fe. Me lleva. Intrusión completada. Bien, pues tenemos tres de tres. ¿Habrá más? Recuperación de artefactos. Bueno, pues tenemos los artefactos. ¿Hay más misiones? Sincronización. ¿Dirán algo? Igual hay otra, ¿no? Resincronización. ¡Ah, hay otra! Supongo que son varios, ¿eh? Esto no lo había visto. Qué bonito. ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? ¿Esto existe? Bueno, no sé. Bien, ¿llegar hasta dónde? Espérate, juego. ¿Qué dice resincronización? ¡Ay, qué me da! Chaquetas. ¡Oh! Bien, a ver, vamos entonces. ¿Conviene? Bien, a ver, vámonos para acá entonces. Bien, ya estamos cerquita. De hecho, cambié a esta chica. La que controla las mentes. Ya que no la he utilizado tanto. Y dije, bueno, pues es un buen momento para utilizarla, ¿no? Así que, bueno. Vamos a ver qué pasa aquí. Supongo que también es como una sincronización. No sé si esto vaya a continuar en otros puntos de la ciudad. Digo, no sé. Estaría más padre que la sincronización fuera allá, ¿no? O algo así, pero bueno. ¡Eh, no te caigas! Primero no sube. Ahí está, bien. Es que ahorita saltó, ¿no? Bien. Veámoslo. Digo, y también tiene el aspecto así como de asesino, ¿no? Trae acá esto. Le falta la túnica, pero, ¿eh? Bueno. A ver, qué bonita ciudad, ¿no? ¿Y esto? ¿Esto sería importante? Supongo que no, ¿no? A ver. Ahora, ¿qué dices, Bugly? ¿Qué sucede ahora? ¿Qué pasará? Misión iniciada. Recuperación de artefacto. Han de ser tres igual que ahorita, ¿no? Sí, tres. Para mí que son como nueve misiones, ¿eh? Digo, porque con estas van seis. Bien, la más cercana está justamente por aquí. Así que, bien, vamos a entrar. A ver si no hay mucha seguridad. De por medio. A ver, vamos a entrar por aquí. ¿Esto dónde es arriba? Ah, no, está acá. Bien, no sé si me tengan que descubrir o no. No veo a nadie. Claro. ¿Y este? ¿A qué lo puedo distraer? Cuidado. Uy, ¿esto? Se me olvidaba eso, ¿eh? ¿Habrá alguien más por acá? No. Qué interesante está esto, ¿no? Genial. Válgame. Se me olvidaba que lo hacía, ¿eh? Sí, no me acordaba cómo hacía estos ataques. Pero esto está increíble. Uy, ahí viene este. ¿Cuántos hay? ¿Uno nada más? Vente para acá, vente para acá. Ok, todavía no tengo esto de distraer activado. Cuidado. Ok, vente. Ok, hay más gente allá. Hay uno arriba, creo, ¿eh? Ok, hay uno aquí. Bien. Distraer. Neutralizar. Vente. Cuidadito. Uy, si hay un montón de gente aquí, ¿eh? Me lleva. Uy, esto es de combate. No es cierto. Bien, bien, bien. Cuidado. Lo puedo distraer, ¿no? Ok, mínimo hay dos. Tres. ¿Qué rayos? Cuidado. ¿Vendrá este por acá? Tengo el otro aquí. Si le doy hacia la izquierda. Vámonos. Qué bien, se lo llevó. Genial. No, no es cierto. Sigue vivo. Oh, no. Creo que sigue con vida. Aunque tumbado, ¿no? O no, creo que es uno de arriba, no lo sé. Ok, no. Ahí viene este. Cuidadito. ¿Puedo seleccionar el auto? Ah, lo está desactivando. ¡Hay un montón! ¡Hay demasiados! Ok, cuidado. ¿Puedo electrocutar a este? Cuidado. No sé si los tengo que eliminar a todos para que después no vengan. Pero eso me va a llevar más tiempo, realmente. Bien, ese ya se salió, ¿no? ¡Eh, avanza! Ok, ¿qué rayos? Se quedó medio bugueadilla, pero bueno, no pasa nada. ¿Qué rayos? Bien, bien, bien. Cuidado. Ok, activamos esto. No. No, 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 no. Esto no, esto no. Esto, esto, esto. Bien, cuidado. Bien. Bueno, podemos pelear, ¿no? Cuidado. No, 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 no. Bien, 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 bien. Cuidado. Ok, el dron me ayuda. Creo, ¿no? Creo que sí. Bien, electrocutar. Bien, me llevo a esta. No sé si los otros vengan. Creo que ya van a venir los otros. Bien. Me ayuda mi torretita. Cuidado. Ok, cuidado, cuidado, cuidado. Torretita, ayúdame. La torreta no hace nada. Nomás le apunto. Claro, apúntale, apúntale. No pasa nada. Bien. Vente, 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 vente. ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver, atácame. Bien, cuidado. Exúntame. ¿Por qué me agarró? Bien, 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 bien. Ya, ya, ya. Suficiente, ¿no? Suficiente, bien. Este de acá. No, 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 no. ¿Se dio cuenta? Electrocutar en 5, 4, 3, 2, 1. Te tengo. Vente. Bien, este dron no me sirve de nada, eh. Dron, vente, vente para acá. Eh, recoger. Yo quería esto de las mentes, no lo del dron esto, pero bueno. Ese ya explota o algo así. Creo que me faltan solamente dos, eh. Pues aquí con las gracias estas ya solamente me queda uno. Creo. Espero que ese no quede refuerzos. Aunque creo que después de eliminarlo, truena o algo por el estilo. Cuidadito. Bien, vente. Simple. ¿No? Sencillito. Bien, vámonos, 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 vámonos. Ya, listo. Lo tenemos todo completado, ¿no? Ay, la bendita torreta. Bien. Creo que podía traicionar, pero de momento no. Ojalá ahí no llegue más gente, eh. Si no, esto sí ya valió. Dame un momento para que pueda romper todo lo que hay en este ordenador templario. ¿De dónde vienen? ¿De dónde van a venir? ¿Qué rollos? Ok, sí. Tengo armas, sí. Bien, 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 bien. Extractumamos a este tipo. Así es, fuego enemigo. Cuidado. Tengo gente. ¿Esto qué hace? No me acuerdo esto qué hace, pero bueno. Sirvió. No, 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 no. La torreta. Uy, la bendita torreta. Piratear. No, 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 no. Esto no, esto no. Bueno. Igual no funciona. Cuidado. Llegan de este lado. Qué genial. ¿Quién me dispara? Me están disparando a mí. Uy, sí. Viene esta chica. Cuidado. Casi lo tenemos, casi lo tenemos. 96. 98. Lo tenemos. Sí, claro, nos falta alguien. Nos falta todo el mundo. Bien, tenemos esto completado. Esto sí lo tenemos completo. Bien, creo que tengo la escopeta. Y alguien que está por aquí, ¿eh? ¿Dónde está arriba? Aquí está. Bien, cuidado. ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no te mueres? ¿Qué rayos? Pero ya muérete, ¿no? Bien, cubrí. Genial. Pues que traía puesto. ¿Sabes qué, Lucas? Muy bien. Haz que te maten. Deja que los templarios te encuentren y hagan lo que quieran. Ya he tenido suficiente. Te estás comportando como un niño. Me marcha de esta puñetera ciudad. Me reagruparé con el resto de asesinos. Y tomaremos Londres cuando llegue el momento oportuno. Ahora estás solo. Asúmelo. Estás solo. Oh, qué desgraciado. Alguien lo volverá a hacer clarear por aquí nunca más. Vamos, 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 vamos. Sin plazo detectado. Repárenlo lo antes posible. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué onda con esta gente llegando acá atropellando a diestro y siniestro? Pues, ¿qué pasó, eh? Qué mala gente la de Albion, ¿no? El rastro del objetivo, cambio. Ni chance te dio. Bien, me faltan solamente dos. Pero bien, no sé si continuar de una vez. Porque si no, esto se va a alargar bastante. No sé si quieran seguir viendo estas misiones. Como quieran son de ir a recuperar cosas. Probablemente en el próximo episodio ya tenga disponible a la asesina otra vez. Porque, uy, estas misiones, uy. Pinchazo detectado. Repárenlo lo antes posible. Bien. Ya salimos. En fin, muchísimas gracias si lo están viendo. Se dan un like, compártanos, se suscriben. Se los agradecería muchísimo. Así que, pues, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.